¡Vendidos por cien! ¡Vendidos por cien! ¡Vendidos por cien! ¡Vendidos por cien! ¡Ja, ja! ¡Ja吧! ¡Vendidos por cien! ¡No tiene nada que ver! ¡Sa miren! ¡En la derecha la Nature, la relaxed unapa! Haremos un gran cabildo ahí. ¡A ver, a ver, a ver! ¡Vamos a ir al San Francisco! ¡No provoquen! ¡Vamos al San Francisco! ¡A San Francisco! Ya estamos, Fernando. Estájando para que no nos vayamos. ¡Ahí está! Si, todo el derecho a San Francisco... ¡Ahí está! ¡Vamos a ver todos! ¡Vamos a San Francisco! ¡Acá, acá hay algo. ¡No! ¡No me dejaron! ¡No me dejaron! ¡Guerdanos! 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 ¡Guerdanos!